¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Walter Bernoulli y les doy la bienvenida a su canal Aprendiendo Medicare. Y el propósito de Aprendiendo Medicare es brindarles las herramientas que necesitan para dar ese gran paso en su vida, que es enrolarse en Medicare a la edad de 65 años y obtener esta tan popular tarjetita azul, rojiblanca. Y, pues, obviamente lo que queremos es brindar una información imparcial. Nosotros no representamos el interés de ninguna compañía de seguros si el propósito de nuestros videos es educativo. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengan, pueden enviarla a este correo, walter.aprendendomedicare.com. Si tienen alguna duda, si están interesados en que nosotros pongamos un video, un tema específico o algo, mándenos un correo, alguna idea quizá, un correo electrónico, una llamada telefónica, ese es nuestro 1-800-560-9169. Y no se olviden de suscribirse. Así que, por favor, dale clic. Vamos a esperar a que le hagas clic para que te suscribas. Perfecto. Muchas gracias por darle clic. Y no te olvides de apretar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos. Y el día de hoy vamos a hablar brevemente acerca de las penalidades y todo el dinero que uno tiene que pagar cuando uno se inscribe tarde a Medicare. Entonces, vamos a hacer este video súper breve. Mi meta es no pasarme de los 10 minutos, así que empecemos. La mayoría de nuestros videos empieza con mencionando esta página, ¿verdad? La página 5 y la página 6 de nuestro libro, Base Medicare y Usted, que es una publicación oficial del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en la página 5 de esta publicación, aparecen las partes de Medicare, ¿verdad? Y cada parte tiene su, digamos, entre comillas, su periodo de inscripción, ¿sí? Por lo general es el mismo para los tres, pero el tema de hoy no va a ser cuándo me tengo que inscribir, sino el tema va a ser qué cosa pasa si no me inscribo a tiempo, ¿correcto? Vamos a empezar con la parte A. Para empezar, la parte A, ¿cuál crees? ¿Qué cosa es la parte A? Ese es otro tema, otro video. Tenemos casi 100 videos, así que puedes buscar las partes de Medicare, cómo funciona Medicare en nuestra librería, en nuestra biblioteca, videoteca. La parte A, ayuda a pagar los servicios de internación en el hospital, centro de enfermería especializada, cuidado de hospicio, atención domiciliaria. Esa es la parte A. Walter, ¿qué cosa es lo que pasa, qué cosa es lo que pasa si no me inscribo a tiempo para la parte A? Entonces, podemos nosotros ir también a esta página, medicare.gov, para informarnos de cómo funciona Medicare, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar brevemente acerca de la parte A. Como sabrán, la parte A es el seguro de hospitalización, y normalmente, la gente que por muchos años ha aportado horas de trabajo, ha aportado las horas de trabajo suficientes, los créditos suficientes, no tiene que pagar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pagan cero dólares. Entonces, sin embargo, hay veces que uno no cumple los créditos, uno no aporta la suficiente cantidad de tiempo para recibir la parte A gratuita. Hay gente que ha llegado a este país hace 10 años y no ha trabajado mucho tiempo, o de repente no ha aportado la cantidad de años y créditos suficientes, y les toca pagar cierta cantidad. Entonces, a estas personas que les corresponde pagar, ¿verdad? La parte A, cuando la persona no se inscribe a tiempo en la parte A, por lo general, tiene que pagar, ¿de acuerdo? El 10%, ¿verdad? El 10%, ¿sí? El 10% por el doble de los años que no tuvo la parte A. Me explico brevemente. Bueno, vuelvo y repito. El 10% de lo que tiene que pagar, ¿verdad? Va a ser su penalidad. Va a ser 10%. Si, por ejemplo, la persona dice, bueno, yo no trabajé lo suficiente, no recibo la parte A gratis, perfecto, y tengo que pagar, es un ejemplo, 100 dólares. Entonces, el 10% de 100 dólares es 10 dólares. Voy a tener que pagar ya no 100, sino 110. ¿Por cuánto tiempo no lo tuviste? No lo tuve por dos años, perfecto. Vas a tener que pagar por cuatro años, entonces, ¿verdad? Imagínense. 110 dólares por cuatro años. Pagar 10% va a ser tu penalidad de lo que tienes que pagar, y no lo vas a pagar por el tiempo que tuviste, sino por dos veces el tiempo que no tuviste la parte A. Así. Ahora, yo quiero hacer una anotación acá. Quiero hacer una anotación muy importante. Las excusas. Yo no sabía. A mí no me dijeron. Yo, cuando fui al Seguro Social, nunca me reportaron eso. Yo no sabía. A mí nunca me llegó ninguna notificación por correo. A mí no me mandaron nada. Mi agente no me dijo. Mi familia no me dijo. Todas esas excusas, ¿sí? No valen para lo que es la penalidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros recibimos llamadas. Y llamadas. Y es verdad. Nuestro 1-800, a veces tengo que filtrar las llamadas para volver. Para, pues, filtrarlas. Es decir, llamarlas. Hacer un... Como dicen, este... Hacer las llamadas en un centón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que ya me dice, Walter, tengo preguntas acerca de mi inscripción en Medicare. Tengo 69 años y me gustaría inscribirme en Medicare. Entonces, uno ya sabe qué responder. ¿No? Entonces, a veces trato de separar esas llamadas para hacerlas un día específico y devolver las llamadas y comenzar a decirles a la gente, decirle a la gente qué cosa es lo que tienen que hacer. Tienen que llamar al Seguro Social. Tienen que... Pues, obviamente, les explico que hay una penalidad por no haberse enrolado. Y la excusa es, pero, Walter, a mí no me dijeron. Pero, Walter, ¿sabes qué? Yo no sabía. Etcétera, etcétera. Ellos no les van a perdonar. Así es que es importante que ustedes sepan. Walter, ¿y cuándo tengo que inscribirme? ¿Cuándo es mi inscripción? Hay un video. Hay un video que habla de esto. ¿No? Y si ustedes quieren, acá hay un link que lo voy a poner donde dice, sepa cuándo es elegible para Medicare. Que si usted hace clic acá, lo va a llevar a la página, a una página, donde usted va a poder, este... Usted va a poder calcular, ¿no? Va a poder calcular si es elegible y cuánto va a ser su prima de la parte A. Sencillo, ¿verdad? Sencillo, perfecto. El link lo voy a poner abajo. Perfecto. Entonces, ya hablamos acerca de la parte A. Y, de repente, me expliqué un poco. Y no creo que llegue a los 10 minutos, pero vamos a hacerlo lo más rápido. La parte B. La parte B. ¿Qué cosa es la parte B? La parte B ayuda a pagar los servicios médicos y otros proveedores de salud. Atención ambulatoria, atención domiciliaria, equipo médico y muchos de los servicios preventivos. ¿Sí? La parte B. Walter, ¿qué pasa si no me inscribo a tiempo? ¿Qué pasa si no me inscribí tres meses antes, durante el mes que cumplí 65, tres meses después de haber cumplido 65? ¿Qué pasa si no me he inscrito? ¿Verdad? Lamentablemente, usted va a pagar el 10% de penalidad por no haberse inscrito en la parte B. ¿De acuerdo? Por cada año que no tuvo, ¿sí? Va a pagar 10%. ¿Me explico? La prima de la parte B en este momento es, vamos a redondearlo, 150 dólares al mes. ¿De acuerdo? Digamos que no se enrolaron cuando tuvieron 65, sino a los 66, a los 67 años, digamos durante esos dos años no tuvieron la parte B y no se enrolaron cuando cumplieron 65. ¿Qué significa? El 10% de esos 150 dólares es 15 dólares, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Como no lo tuviste por dos años, vas a pagar 15, más 15 es 30 dólares, vas a pagar no 150, sino 180 dólares por dos años. Por no, de por vida, me equivoco, de por vida. Entonces, vas a pagar el 10%, ¿de acuerdo? Como dice aquí, si no se tuvo la parte B cuando fuiste elegible por primera vez, tu prima mensual puede aumentar en 10% por cada periodo de 12 meses que podrías haber tenido la parte B, pero no se inscribió, ¿verdad? Entonces, y es verdad, y a medida que, y puede aumentar, y aumenta, ¿verdad? Aumenta, ¿por qué? Porque la prima de la parte B cambia cada año, ¿correcto? Entonces, es importante, es importante, es importante saber esto, ¿sí? Walter, pero yo me he confundido en las matemáticas. No importa si te has confundido calculando cuánto es la penalidad. Lo importante es de que si no te inscribes a tiempo, vas a pagar más. Entonces, cada centavo cuenta, así que no puedes, número uno, si vas a cumplir 65 años. ¿De acuerdo? Tienes que tener en consideración, y también si eres mayor de 65 años, de que si no te has inscrito, cuando debes inscribirte, o ya se acerca tu tiempo de inscribirte, tienes que hacerlo y no puedes dejar pasar un día más. Walter, pero las oficinas de seguro social están cerradas, no importa, llama al seguro social para que ellos te puedan inscribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada centavo cuenta cuando uno hace la transición de ganar todos los meses, todos los años, un salario, un sueldo fijo, pasar de todo eso a recibir solo el seguro social, ahí esos 15 dolaritos, 30 dolaritos, cuestan. ¿De acuerdo? Pesan, valen mucho. Finalmente, la parte C, la parte D, perdón, la parte D es la cobertura por recetas médicas. La parte D es el costo de medicamentos recetados. Walter, ¿cuál es la multa por la inscripción tardía en la parte D? Muy sencillo. La multa, dice así, ¿no? La multa por inscripción tardía es una cantidad que se agrega a su prima mensual de la parte D de Medicare. ¿De acuerdo? Entonces, usted puede deber una multa por inscripción tardía si durante un periodo de 63 o más días seguidos, ¿verdad? Después de haber finalizado el periodo de inscripción inicial, continúa sin alguno de los siguientes planes. Parte D, parte C, ¿verdad? En otras palabras, si no te inscribes a tiempo y te inscribes tarde, en otras palabras, si te inscribes 63 días o más después del periodo que te has debido inscribir, puedes pagar una penalidad que corresponde al 1%, ¿verdad? Al 1%, ¿sí? Dice, al 1% de 32 dólares. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el 1% de 32 dólares? Son 3 centavos, ¿verdad? Pero, Walter, 3 centavos no significa nada para mí. No importa, la penalidad no es mucha. Sí, pero son 3 centavos multiplicados por la cantidad de meses que no lo tuviste, ¿sí? Entonces, si tuviste de repente por 10 meses o por 20 meses, imagínate, todos los centavos cuentan. Todos los centavos cuentan en estas épocas, ¿sí? Y cuentan más cuando, nuevamente, vivimos solo del cheque del Seguro Social, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las tres penalidades, entre comillas, más populares que hay. Obviamente hay otros periodos de inscripción, que pues eso ya son temas de otro video, pero el día de hoy solo vamos a hablar acerca de las tres penalidades más importantes, que es la inscripción en la parte A y B, no inscribirse cuando uno debería inscribirse, y lo mismo en la parte D, que es el plan de medicinas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que pues este video haya sido de su agrado, y de ser así, pues les pido que les pongan pulgar arriba, ¿verdad? Este video para saber si hicimos un buen trabajo, de repente debemos mejorar, ¿ok? Y nuevamente, cualquier duda o consulta, un correo electrónico a walter.aprendiendomedicare.com, nuestro número de teléfono, si están listos para enrolarse en su Medicare suplementario, pues con mucho gusto los vamos a ayudar, y no se olviden de suscribirse. Bueno, les deseo lo mejor de todo corazón, cuídense bastante, y pues no estén saliendo de casita por lo que está pasando, ¿ok? Cuídense mucho, bendiciones, adiós.